Mark Zuckerberg al congreso y le preguntan pendejadas. Sí, de que oye, me está escuchando el teléfono y es de que güey, o sea, no, pero la gente piensa que te escucha el teléfono cuando mencionas una marca y que luego te ponen anuncios. No, es inteligencia artificial. Es porque lo buscaste hace un mes y ahora lo tienes que comprar otra vez y te lo está recomendando. Hay coincidencias muy raras donde mencionas algo y, pero yo soy fiel creyente. Yo no creo, ya en ese tema no estoy de acuerdo. Yo sí creo que el celular útil, claro, güey, o sea, a ver, a mí no me da confianza el hecho que... ¿Crees que nos está escuchando ahorita esta madre? Sí, definitivamente. Es más, menciona algo y te va a aparecer un anuncio, me va a aparecer un anuncio. Menciona algo que no has googleado, o es que también es el pedo que tú crees que no has googleado, pero tu inconsciente te traiciona. Yo no creo, o sea, está padre discutir del tema, o sea, está padre ver las diferentes perspectivas, pero yo no creo que las empresas sean así de malas corporativas, de te voy a espiar y te voy a escuchar y están haciendo todo lo posible con toda tu información. Pero a ver, tu micrófono está prendido en este momento. Mi micrófono está prendido en este momento. ¿Cómo detecta cuando le marcas al asistente? En iPhone, supuestamente aquí arriba te sale un puntito naranja y un puntito verde cuando está prendido. Pero creo yo que Apple dice, pa' los otros. Pa' mí no aparece, porque a ver, háblala Siri, ¿cómo chingados va? O sea, tienes que tener el micrófono prendido. Sí, sí, sí. Entonces, hay información de tu voz entrando al teléfono. Que se procese o no, ese es el debate. Bueno, no, es más, se tiene que procesar, porque si no, ¿cómo chingados se identifica en Siri? Que se use o no, es el gran debate. Sí. Yo no sé, güey. Es que nunca lo van a aceptar. A ver, no, definitivamente no lo van a aceptar. Porque si abres esa caja de Pandora, vale madre todo, entonces... No, yo tampoco creo que nunca lo van a aceptar, pero también entiendo que la guerra entre las big techs es tan fuerte y tan grande que con que uno aproveche esa ventaja se va a poner con una ventaja gigante. Es que especialmente ahorita entre Facebook y Apple, por ejemplo, o Amazon, existe una competencia feroz. De repente pasa que si los cachan, no con el tema de escucharte, pero hace unos años hubo un caso muy importante en el iPhone donde había una teoría de que si tu iPhone se hacía más viejo, se hacía menos potente. Sí. Y eso supuestamente era para que lo cambies y que Apple venda más, ¿no? Y esa, después de tanta controversia, o sea, Apple sacó una actualización y lo confirmó de manera indirecta, según ellos dicen que es porque ya cuando un teléfono llega a cierta degradación de la batería, que es normal, abajo del 85-80%, lo que hacen es el CPU, si no lo estás utilizando, le bajan un poquito el poder para que la batería aguante más y te dure más el teléfono. Entonces, esa explicación está lógica. El problema era que lo hacían detrás de las escenas sin avisarte y sin tu consentimiento. Entonces, tu teléfono se hacía más lento. Para proteger la batería y para que te dure más, ok, pero se hacía más lento y no nos avisaban. Ahorita, si tú entras a los ajustes del iPhone, entras a la sección de batería, hay algo que se llama Optimized Battery Charging, no me acuerdo cómo se llama el ajuste exactamente, pero ya es una opción que tú puedes decidir prender o apagar. Sí, había escuchado eso y es evidente que la tecnología que compras se acaba alentando conforme van pasando los años. Intentas mover ciertos ajustes, reseteas, por ejemplo, con el laptop pasaba lo mismo. Reseteabas la computadora, sabías que tu batería estaba valiendo verga, pero pues la tienes conectada a corriente y era evidente que eso pasaba. ¿En dónde está el ajuste? ¿En Battery? Ajá, métete a batería y aquí, si te vas a condición y recarga de batería, yo lo tengo en español porque hago videos y lo cambio hace mucho tiempo. O sea, aquí para que no sea lente, ¿qué lo debería tener? ¿Prendido o apagado? El Optimized Battery Charging está apagado, entonces ahí está... Funcionando normal, se supone. Ahí está, o sea, ahí va a sacrificar la batería por tener más poder. Ok, entonces para que no sea lente tendría que ponerlo para que muere menos la batería, pero que en teoría jale mejor el teléfono. No, al revés. O sea, está... Apagado es, si tú lo prendes, este, va a... Va a... A alentar el celular para optimizar la batería. Ajá, para cuidar la batería. Sí, es el optimizador de batería. Si lo tienes prendido, va a optimizar la batería. Digo, nada más funciona ya cuando tienes un teléfono más viejo. Digo, este ya tiene dos años y sí se siente la diferencia. O sí, puede ser. Es que, a ver, también, y la otra vez estaba pensando en esto. O sea, es muy fácil decir, no mames, en dos años ya la batería está bien jodida y ya está bien en el celular, pero también son dos años de un vergo de uso. O sea... Todos los días, güey. La raza usa su teléfono diez horas al día. Sí, sí, sí. Es un chingo de uso. Sí. O sea, también es ese elemento de decir, verga, pues también está bien cabrón que me aguante un uso diario tan fuerte un aparato tanto tiempo. No sé qué tanto se puede y le convenga también a Apple desarrollar. Tecnologías de batería. Con el celular lo entiendo porque tienes un chingo de uso. Pero, por ejemplo, con los AirPods, ahí sí se me hace una mamada que los AirPods valen madre en uno o dos años. Dos años. Yo lo he probado y tus AirPods duran súper bien dos años y casi... Y luego ya valen madre. Y luego ya la batería estás batallando. Te dura un par de horas y ya, sí. O incluso a veces uno se descarga más rápido que el otro y se empieza a... Pero pues es que también ves el tamañito del AirPod y tienen que meter una batería ahí que se pueda recargar y que no se esté degradando. Y en cuanto a... Ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial, en temas de tecnología lo que yo siento que hace un cambio, hace falta un cambio grande es en baterías. No han podido solucionarlo, güey. Este teléfono que está aquí, güey, es un 90%. Tú abres esto, la batería es tipo... Se has visto por adentro, ¿no? Es casi el 80% del teléfono la batería. No han logrado guardar energía en espacios más pequeños. Y no está eficiente ahorita. Y la tecnología... O sea, tipo los procesadores, cada vez los transistores y los nanómetros y todo, lo van haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito y más eficiente y más eficiente. Y las baterías siguen del mismo tamaño que hace 20 años. Sí. Es algo que no han logrado. Hay ya experimentos con gallium nitride, varios que han estado probando, que es en vez de litio es con gallium, que no sé cómo se dice en español. Y hay otras cosas que están probando, pero no ha avanzado, no ha habido ese boom, güey. Y yo siento que cuando logren solucionar eso, no sé qué es... Galio. Galio, ahí está. Nunca he escuchado galio, que es galio un elemento de la tabla periódica. Sí, es como... O sea, en vez de litio es galio. Ya. Que supuestamente es un componente más eficiente, pero es más caro de... Es más caro de hacer. Entonces, ahorita no es tan popular. Pero ya hay varios adaptadores que están utilizando el galio en vez del litio. Hay mucha gente experimentando diferentes cosas, pero no ha habido ese breakthrough. Yo creo que cuando demos ese paso, güey, va a cambiar radicalmente la tecnología. Cuando tú puedas tener, no sé, que este Apple Watch a mí me dura dos días la batería, pero si puede durar un mes la batería, o un año, o para siempre. A ver, a lo mejor nos vamos a poner muy conspiranoicos, pero yo sí soy como... ¿Sientes que no lo van a hacer? Yo creo que no lo van a hacer. Es como el Big Pharma, que le conviene estarte medicando con Tylenol y estas drogas. Yo creo que no lo van a acabar haciendo. Porque, a ver, entiendo la limitación... Imagínate que no somos conspiranoicos. Entiendo la limitación física de la capacidad de baterías y que, pues bueno, si le metes un uso bien cabrón, pues eventualmente va a valer madre. Y en los AirPods, que la batería es tan pequeña que está bien que se gaste los dos años. Pero ya quitarle al usuario el elemento de la modularidad, a mí se me hace una mamada. O sea, el hecho de que no pueda nada más reemplazar una batería, de que si el problema es una batería, déjame cambiar la batería. No, no se puede. Ese tema a mí sí me dio en la madre porque, pues creo yo que es algo muy... Es una práctica muy culera que hacen estas empresas, que te quitan el derecho de repararlo. Porque no solamente te quitan la modularidad. Nadie puede reparar las cosas bien a menos que sea Apple. Igual no sean estas empresas gigantescas, que no necesariamente es Apple. ¿Por qué? Pues porque patentan ciertos diseños que no pueden hacer otras empresas para que si se rompe un tornillo pequeño de una parte de tu computadora y se afloja algo, güey, tú no puedas repararlo, sino que tengas que ir con... Eso me hace una mamada, la neta. ¿Has visto lo que está pasando en Europa con las leyes o no? ¿Lo de right to be repaired y todo ese pedo? Hay varias leyes que está pasando en el... No sé qué es. Digo, hablamos de Apple, pero también Tesla es lo mismo. O sea, todas estas grandes empresas están siguiendo este mismo patrón. En Europa están cambiando muchas leyes que le está afectando mucho, no nomás a Apple, a Samsung, a muchos teléfonos, porque están haciendo leyes como para las razas y comunitarias. Entonces, pasaron una ley que para el 2025, si tú vendes un accesorio, un dispositivo electrónico, tiene que tener un puerto de USB tipo C. Ok. Y el iPhone es el único teléfono que no tiene un puerto de USB tipo C. Es una ley. Es una ley que ya pasó. Oh, entonces, por eso hay muchos rumores de que el siguiente iPhone va a tener USB tipo C. Digo, seguramente va a tener más velocidad y va a tener otros beneficios, y Apple no va a decir que fue por la ley, pero está incendivando a muchas empresas. Pero, ¿por qué Apple creó el Lightning? ¿Para monopolizar? O sea, para... El Lightning, la historia está curiosa. El Lightning es lo que hubiera sido USB-C si USB-C no hubiera existido. Porque antes, ¿te acuerdas del conector viejito? El 30-pin, que era una cosita así larga, que también era propietario de Apple. Y sí, sí, venden accesorios y hacen lana, pero yo lo he estudiado. Después, cuando lo cambiaron, nos quedamos con un chingo de relojes que te acuerdas que ponías el iPhone. Sí, güey. Y ahí está el pinche puerto que ya no sería para nada. Yo todavía voy a veces que me quedo en hoteles así viejos. Y está ahí. Y está ahí el radio con el puerto así viejito del iPhone. Sí, es de que, güey, esa cosa está vieja. O sea, este... Y el puerto de Lightning en su momento, güey, esto fue... Ningún teléfono tenía USB-C. O sea, fue antes y revolucionó, güey. Fue tipo el triple velocidad y es reversible porque el otro lo tienes que meter de un lado. El USB de antes también, el micro USB... Ese era terrible. Está terrible porque si no latinabas al lado lo tenías que voltear y... O sea, el Lightning ayudó muchísimo. El problema fue que ya pasaron 10 años y ya salió USB-C y dominó el mercado en cuanto a conectividad. Pero es un desastre también, güey. O sea, no sé si sabes. Hay como un millón de tipos diferentes de USB-C. Hay unos que cargan datos, unos que no. Hay unos que son Thunderbolt, unos que no. Hay USB 3.1, hay 3.2. O sea, es un desastre que... Sí, es un desastre, pero bueno. O sea, es... Digo, la manera en la que yo lo identifiqué... Hubo un tiempo que batallaba mucho también en identificar esto. Pero ya una vez que sabes qué buscar, busques ciertos cables. Aparte hay ciertos colores, ¿no? Que te dicen más o menos las características del cable. Con USB-A o USB-C, el color azul significa... Es el 3.1, si no me equivoco, que es más velocidad. Yo llegué al punto donde compraba el más caro, güey. O sea, era tipo de que no la quiero cagar porque a veces compraba uno... Eso era un pedo, la neta. Y era de que, bueno, pues compro el que está más caro porque creo que es el que sí va a jalar bien con mi disco duro o lo que sea. Pero a ver, para todos los cables hay esos problemas de protocolo. O para los cables, por ejemplo, auxiliares, los aritos te dicen si es TRS o TTRS. O sea... Sí, sí, está balanceada la señal y... Sí, sí, sí. O sea, si te clavas es un mundo... Por lo que iba a decir, lo importante de las leyes de Europa. Pasaron esa ley y entonces hoy hay rumores de que va a haber USB-C en el iPhone. Que era como que el último teléfono que le falta USB-C. Y acaban de pasar otra ley de la batería. Que ahí sí se asustaron más marcas. Tipo Samsung y Huawei y Xiaomi. Porque ya todos los teléfonos, al menos los premium, están sellados. Entonces es bien difícil quitar la batería. Y están pasando, creo que todavía no es oficial, pero están pasando esta nueva ley. Que si vas a vender un accesorio, creo que en el 2027 o algo así. Todavía falta mucho tiempo. Pero va a tener que ser user replaceable la batería. O sea, que tú puedas cambiar la batería. Si no es ilegal que vendas el teléfono en Europa. Entonces eso también va a ser, va a cambiar mucho los teléfonos. O sea, imagínate un iPhone donde tú puedas nada más quitarle la tapita y la batería. O sea, está, o un Samsung o un lo que sea.